Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. En el marco de las celebraciones del 90 aniversario de la Casa de Argentina, en la Cité Internacional aquí en París, este jueves se inaugura la exposición Pertenecer, una idea original de la fotógrafo argentina Laura Lago, quien ha fotografiado a algunos de sus residentes actuales en sus lugares favoritos, interesándose también sobre la importancia de formar parte de esta institución simbólica tanto para Argentina como para Francia. Y precisamente para hablarnos de esta exposición y de su trayectoria en el mundo de la fotografía, Laura Lago ha sido tan amable de venir a estar en nuestros estudios. Buenas tardes, Laura. Buenas tardes, Jordi. Es un placer tenerte de nuevo aquí entre nosotros. De nuevo, tercera vez. No hay dos sin tres. Exactamente. Digamos, Laura, que naces en Buenos Aires y que tu primera faceta en tu carrera artística fue la danza. ¿Es cierto que bailando en Las Vegas te van a contratar para el Moulin Rouge? Sí, es verdad. Estaba trabajando en Las Vegas y pasó una audición para el Moulin Rouge solamente para probar mi nivel, lo que buscaba en Europa. Y seis meses después fui agradablemente sorprendida con una carta, invitación del Moulin para formar parte de lo que es, porque es una revista todavía en cartel, Ferri. ¿Era un sueño que se realizaba quizás para ti? Era un sueño que se realizaba, un sueño olvidado que se realizaba, porque yo estaba instaladísima en Estados Unidos, no estaba pensando irme a ningún lado. Y cuando parís tocó a mi puerta fue, la verdad, muy sorprendente, al mismo tiempo excitante, pero miedo, ¿no? Porque otra vez mudarse a un país que no conocía, con gente que no conocía, una lengua que no conocía, todas cosas, aprender de nuevo. Pero bueno, acepté el desafío y aquí me ves. Eran mundos muy diferentes, ¿no? Las Vegas y el Moulin Rouge, casi al lado de Montmartre. Es muy diferente, no solamente lo que es la parte artística, ¿no? El entrenamiento y todo eso, también es diferente el país, es increíble. Yo estaba acostumbrada a ir al supermercado en auto y acá es caminar, es muy diferente todo. Pero la verdad que yo me sentí siempre mucho más agradable y recibida mejor en Europa que en Las Vegas. En Las Vegas siempre fue mucho más diferente y en París siempre me sentí como en casa. ¿Más profesional quizás Las Vegas? No, 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 yo no diría eso. París tiene un corazón muy abierto también, ¿viste? Las Vegas es más complicado para los que somos extranjeros. Francia está más abierto a los artistas, así que yo vine aquí a trabajar directamente, así que siempre fui muy bien recibida y nunca me faltó trabajo. En Las Vegas era diferente también. Laura, ¿y del Moulin Rouge vas a pasar al Lido quizás mucho más elegante en los campos elicios, no en el barrio de Montmartre? Bueno, en Argentina se conocía más el Lido de París. En realidad nosotros conocíamos más el Lido. En Las Vegas era más conocido el Moulin, por ejemplo. Pero es verdad que en Argentina conocíamos más el Lido. Y otra vez, una vez más, seis meses después, pasé una audición con el Lido también para probar, porque yo me dije, me estoy volviendo a Las Vegas, y me contrataron y me dije, bueno, voy a probar seis meses, y después seis meses más, y después inmediatamente como empecé a hacer puestos de solista y reemplazos de la meneuse de revue, y fui muy apreciada en mi trabajo desde el principio por el director Pierre Rambert. Me fui quedando, me fui quedando porque me sentí muy agradablemente recibida y sentí que mi carrera era respetada y que lo que hacía tenía un valor importante. Entonces me fui quedando muy respetada y me quedé, me quedé, me quedé, y bailé en el Lido durante once años. Vi pasar dos revistas. Bueno, fue magnífico. Precisamente tus primeros pasos en la fotografía los das en el Lido, ¿no? Estábamos viendo los entresijos, que a muchos les encantaría estar ahí dentro. En realidad, los primeros pasos yo los doy porque estoy interesada en el cine. Empecé a realizar cortometrajes y me dije, bueno, tendría que estudiar fotografía para aprender, comprender todo lo que es relacionado con la imagen. Y el Lido, cuando yo estaba trabajando en el Lido, ni tenía la cabeza adentro de la fotografía todavía. Pero cuando supe que la revista Bonheur iba a cerrar sus puertas, iba a bajar la cortina por última vez, me dije, es la oportunidad para mí, no solamente de cerrar un ciclo, porque yo vi el nacimiento, participé en el nacimiento de esta revue, participé a la concepción de la revue como bailarina, era la reemplazante de la mena de esta revue, era la reemplazante de la solista. Me dije, esto es una manera perfecta de cerrar el círculo de mi carrera en el Lido y también de rendir un homenaje a esta casa con la que conseguí tantas, tantas cosas. Entonces pedí la autorización porque, como vos decís, es un lugar muy secreto, muy privado y tuve la suerte de que aceptaron que volviera como fotógrafa y como tenía alrededor mío a todos mis colegas, me volví completamente invisible. Me dijeron, Laura, lo que quieras. Y estuve en los corredores, estuve con mis colegas sentadas en los camarines, tuve acceso a lugares que un fotógrafo normal no hubiese tenido. Y bueno, el resultado de eso fueron dos series de fotografías. Una se llamó Andernier Bonheur, que estaba más enfatizado a la última, última noche de la representación, donde vemos al principio una excitación completa de la última función y al final cómo esa tristeza de la última vez empieza a invadir los corazones de la gente porque había muchos. Imagínate un film de review que dura 11 o 10 años. Hay mucha gente que ya se baja del escenario también. Significa que hay mucha gente que sigue para la próxima, pero hay mucha gente. Entonces hay unos encuentros de sentimientos muy importantes. Y bueno, de eso salieron dos exposiciones. Una fue el Espacio Beaurepaire, que es Pouze, Andernier Bonheur, y luego Beautiful Bonheur, que está más ambientado en el glamour del cabaret. ¿Cómo es el ambiente entre bambalinas? ¿Hay nervios? ¿Hay estrés? No, ya no hay nervios. Imagínate que hay gente que en el hilo que se queda y trabaja durante muchos años. Hay nervios todo al principio, lo que es la concepción. Hay muchas cosas a retener, la coreografía, los cambios, los pasillos. Cuando llegas es un teatro adentro inmenso con corredores y cambios rápidos de vestuario y acordarse muchas coreografías. Bueno, al principio, por supuesto, son muchas cosas a retener. Hay nervios, hay ansiedad, pero después se disfruta mucho también. Después, una vez que estamos ya un mes, dos meses, ya se hace parte de nuestro sistema y se puede disfrutar a fondo. Cambios rápidos de vestuario, de un vestuario que vale miles, miles de euros. Miles, miles de euros. Se invierte muchísimo en una review, no solamente del vestuario. Cada vez que un cabaret hace una nueva review, hay una inversión enorme, no solamente en ropa, en todo lo que es escenografía, escenario. También se reforma la sala a veces. Entonces, imagínate que el Lido, después que yo lo conozco, yo participé a dos reviews y ahora hay una tercera, ¿no? Así que una gran inversión, sí. Laura, como buena argentina, el tango también te ha interesado como fotógrafa. ¿Qué es lo que buscabas en el tango? El tango a mí lo que me gusta es el movimiento. Yo tengo la sensación que con la fotografía, cuando fotografío a los bailarines y la gente en movimiento, tanto sea teatro o tango, me da la impresión que toda la experiencia que yo tengo ganada como bailarina sale por los poros en el momento que saco la fotografía. Entonces, es algo muy apasionante para mí. Y el tango es muy oscuro. Cuando uno va a una milonga, eso es la oscuridad que me atrapa y sacar esas líneas, porque la mayoría del tiempo fotografío las líneas, la gente bailando, pero no vemos las caras. Entonces, ese misterio del tango me sigue atrapando. Volviendo a la exposición que inaugurase este jueves en la Maison de la Casa de Argentina, de la Sita Internacional, ¿cómo surge la idea de pertenecer el título de la exposición? El título de la exposición es porque se me ocurrió presentar... La idea de la casa era fotografiar a los residentes de la casa. La exposición tenía que estar ligada a la casa, porque es los 90 años de la casa, muy importante. Entonces, yo propuse como proyecto pertenecer porque también me interesó saber cada residente qué es lo que significaba para ellos vivir ahí. ¿Por qué la Casa Argentina? ¿Por qué no otro departamento? ¿Por qué no otra casa? La Casa de México, Casa de Alemania. ¿Por qué Argentina? Entonces, cada persona que yo entrevistaba había esta sensación de pertenecer a la casa, ser parte de la casa, de un grupo, de una familia, seguir ligado al país de origen, ¿no? No importa, hasta la gente que fotografié, que no son argentinos, tenían esta cuestión de pertenecer. Entonces, el título fue una evidencia para mí, pertenecer. ¿Aceptan no argentinos en la Casa de Argentina? Sí, claro. Hay estudiantes en escambio. Yo fotografié un músico iraníán, una chica que estudia cine también iraníana y una brasilera. Incluso hay gente que lleva mucho tiempo ahí, hay una estudiante de cine que lleva más de tres años. Parece que sí. Yo fotografié a un músico también pianista que hace varios años que está también. Hay gente que se va, por ejemplo, y después vuelve dos años después para hacer otro máster. O sea que el lazo con la casa es muy importante. No solamente vas a exponer tus fotografías ahí, ¿hay otros fotógrafos? Sí, está Alexis Benítez y Hugo Pasarello Luna, que van a exponer su trabajo también. Querido compañero en las tareas informativas aquí en Radio Francia Internacional. Cuéntanos, ¿cuál de los residentes te ha dado una impresión más positiva? Todos, todos. Para mí fue muy sensible de mi parte, de que todos me hablaban tan bien, de que tenían este amor por este lugar. Es difícil a veces encontrar este amor porque la casa es una institución y a veces no nos gustan las instituciones. Y todos los residentes hablaban de la casa con un amor que no era fingido, era sincero de verdad. Yo me sentí más ligada a la chica que estudia cine, que es una iraniana, que le hice unas fotos divinas con escarapelas. Pero porque hay un lazo de cine, de imagen, que pudimos charlar más, fue muy interesante. Y después también con Facundo, que cuando llegué a su cuarto estaba para fotografiarlo, estaba siguiendo el debate de la legalización del aborto a la Argentina. Así que eso también me parece que es increíble que estamos acá, pero estamos siguiendo lo que pasa en nuestro país también. Curiosamente tienes un pañuelo verde. Sí, tengo mi pañuelo. ¿Qué significa este pañuelo? Cuéntanos para los no argentinos. Bueno, el pañuelo verde es el emblema de la lucha de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito en Argentina. Yo formo parte de un colectivo de actrices en Argentina, que hubo una movilización muy importante para que la ley pase en diputados. El presidente Macri abrió esta posibilidad de que la ley se discuta, pero había muchísima gente en contra, muchísima gente mal informada, desinformada de la historia. Y creo que el debate principal aquí no fue si el aborto sí o el aborto no. El aborto es algo que existe en Argentina. Se practican 5.000 abortos por año en condiciones muy penibles, en condiciones donde mucha gente pobre sufre enormemente. No digo que mueran, pero digo que las condiciones no son favorables. Se pueden hacer en cualquier lado, en clínicas clandestinas, de maneras horrorosas. Hay millones de relatos que aseguran esto. Y el debate era solamente si se legalizaba una práctica que existe en Argentina hace años. Es una lucha que lleva 15 años. Nosotros tenemos el pañuelo blanco, como las madres de Plaza de Mayo tienen su pañuelo... El pañuelo verde nosotros, como las abuelas de Plaza de Mayo tienen su pañuelo blanco, por ejemplo. Me comentabas antes de empezar la emisión que la idea de estas fotografías de residentes te vino de un invitado que tuvimos aquí. Sí, porque vos sabés que yo sigo tu programa, porque soy fan número uno. Y uno de los programas que vi fue el clip que hicieron con Mariano Godoy, que es un músico argentino que pasó por tu programa. Que yo no lo conocía. Que era matrimonista, compositor. Bueno, y cuando vi el clip me pareció increíble lo que hace. La verdad que me pareció muy original y me encantó la voz que tiene y la manera que se acompaña con el acordeón. Me pareció una cosa bastante extraordinaria. Entonces, fue gracias a tu programa. Después me vi la entrevista para conocer su camino como artista. Y bueno, me contacté con él inmediatamente por Facebook diciéndole, Mariano, acabo de ver tu entrevista en lo de Jordi. Me encanta lo que haces. Quiero hacerte fotos. Yo, es muy raro que flasheé así con los artistas. Pero cuando flasheé con los artistas tienen que pasar por mi cámara. Y le dije, ¿cuándo te vas? Mañana. Entonces, fue como imposible. Fue una tarea imposible. Yo tenía mi corazón de sensación que tenía que ir a hacerle esas fotos. Finalmente, logramos encontrarnos a dos paradas de la Casa de la Argentina. Porque se estaba quedando en la Maison de la Argentine. Y le hice las fotos en el Jardin de Luxemburgo. Y cuando le estoy haciendo las fotos, lo veo que él hablaba con su novia. Y yo digo, ¿qué están cuchichando? Y me dice, es que me compré un saco militar. Y estamos diciéndonos qué pena que no lo trajimos. Yo le digo, ¿pero dónde está? En la Casa Argentina. Le digo, vamos, que te acompaño. Lo vamos a buscar. Y cuando fui, claro, yo hacía años que no entraba en la Maison de la Argentina. Me vinieron recuerdos de cuando yo tuve a mi amigo Diego Schuma viviendo ahí con Federico Schuma. Bueno, amigos que estuve viviendo ahí. Y me vinieron muchos recuerdos. Y decidimos quedarnos a continuar la sesión de fotos en la Maison. Entonces, cuando estoy preparando mi cámara, se me acerca Agustina y Lorena. Hablándome de esta exposición. Y diciéndome, es que te gustaría participar. Entonces, estuvieron viendo mi trabajo. Me dijeron, nos encanta lo que haces. Bueno, era un tema ligado a la casa. ¿Qué podemos hacer? Yo le dije, mira, a mí me encantaría participar, pero yo tengo también mi universo. ¿Cómo hago para apropiarme esta idea? Déjame que reflexione un poco. Y dos días después, les vine con un proyecto armado que es pertenecer, que es sacarle fotografías a los residentes que ellas habían elegido. Yo no elegí los residentes. Y venir siempre a esta noción de argentinidad. Digamos que Agustina Primo es la persona que se ocupa de las actividades culturales en la casa de Argentina. Cambiando un poco de tema, en tu proyecto Humana, alías vídeo y fotografía, para hablar del dolor de perder una madre. Sí. Entonces, yo perdí a mi mamá cuando yo tenía 17 años. Fue un duelo eterno. Porque yo, al principio adolescente, tuve la sensación que si hablaba de eso o si pasaba ese duelo, no iba a sobrevivir. Entonces, lo que hice es refugiarme en mi carrera de bailarina. Y eso es lo que a mí logró salvarme. Pero cuando uno se escapa de las cosas, las cosas vuelven. Entonces, este fue un duelo que llevé durante muchísimos años, muchísimos años. Y hace tres, cuatro años sentí esta necesidad de sacar fotos a gente, a mujeres, vestidas en rojo. Entonces, empezó como una idea un poco inconsciente. Después hubo que analizarla y todo eso. Y entonces, estoy fotografiando. No son argentinas todas, pero son todas de habla hispana. Todas hablan español. Porque el lazo tiene que estar también por la palabra, ¿no? Entonces, fotografía. Estas mujeres creo que son un total de 10, 12 mujeres. Fue un proyecto que llevó durante dos o tres años en diferentes países, en diferentes lugares. Entonces, que fui eligiendo así por azar a la gente que me parecía que podía ir, contándole de lo que se trataba, contándole que era un proyecto un poco catártico de duelo para cerrar mi duelo. Y bueno, la gente que yo fotografía está delante de la cámara y el momento del video yo paso delante de la cámara para hacer los videos que vos viste. Así que hay un doble juego, foto o video. Imagino que los triunfos en tu carrera como actriz, como bailarina, le hubiera encantado verlo a tu madre, ¿no? Sí, claro. Me imagino que sí. Yo, en todo caso, siempre me digo que uno trata de honorar al otro, ¿no? Haciendo lo mejor que pueda. Así que yo creo que sí, que estaría orgullosa. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita este jueves en la Casa de Argentina, de la Cite Universitaria Internacional, aquí en París, para el vernisage de la exposición. Idea original de Laura Lago, pertenecer. Muchísimas gracias, Laura, por haber estado aquí con nosotros. Permíteme dar las gracias también a Ian Bordelás y a Vanessa Loasso, quienes han estado hoy detrás de los cristales al tanto de la realización del programa. Y enviar también un cordial saludo a nuestros telespectadores, porque también los tenemos que nos siguen en América Latina a través de la cadena uruguaya Canal U de Montevideo. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. Gracias. 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 Gracias.